El objetivo tiene que estar situado entre el 33 y el 35% de lo que es el objetivo global de España. Y por otro lado, tampoco es que queramos seguir teniendo déficit y endeudándonos. Lo que queremos es que se reforme el modelo de financiación, porque evidentemente es un modelo insuficiente, tal y como se ha venido demostrando desde el año 2009 que se aprobó. Y por lo tanto, ahora lo que más urgente es, es que reformen la financiación autonómica, porque lo que no queremos es seguir teniendo déficit. Lo pedimos porque no podemos afrontar nuestro gasto público, que es el relacionado con el estado del bienestar, con los ingresos que actualmente tenemos. Y evidentemente, si no podemos y tenemos que seguirlo prestando, tenemos que pedir déficit. Pero no es el objetivo prioritario. El objetivo prioritario, como lo digo, es reformar el modelo de financiación que nos dé a las autonomías, por lo menos a Castilla y León, ingresos estables para poder prestar los servicios de sanidad, educación y los servicios sociales con garantías de futuro.